Música Buenas tardes, soy Gerardo Peralta y les doy la bienvenida al programa Desde el Ser que conduce Aurora Villamil y que en este momento se encuentra en Los Ángeles trabajando muy duro, despertando conciencias Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que son el poder del pensamiento y de las palabras y nos acompaña aquí también en este momento que voy a presentar a una persona muy importante y muy preparada que tengo el gusto que es mi amiga y compañera en esta jornada de despertar conciencias, que es Marisa Gómez Hola Gerardo, hola, qué gusto estar ahora aquí contigo compartiendo tu espacio Auro te mandamos un beso, muchísimo éxito allá en los United States que estás, como dice Gerardo, haciendo un trabajo bien bonito despertando conciencia y ayudando a las demás personas Así es Gracias Gerardo Peralta Así es Hoy queremos platicar de un tema muy importante que lo hemos demeritado bastante que es, qué tan importante es mi pensamiento y mi palabra Muchas veces en nuestra vida cotidiana sin darnos cuenta nos estamos autosaboteando Es común que cuando vemos a un conocido a un amigo le preguntamos ¿Cómo estás? Y dice lo siguiente Pues más o menos hay llevándola sobreviviendo de la patada Y estas expresiones no nos percatamos que es un efecto energético que estamos lanzando al universo y que eso se nos regresa Esta es una ley de física acción-reacción Y cuántas veces no también lo aplicamos a nuestra salud personal Ay, me estoy muriendo de la patada No, y ando muy mal Vamos a platicar ¿Qué pasa con esto? ¿Y cómo irlo contrarrestando? ¿Qué opinas al respecto, María? ¿Saben qué? Es que es impresionante cuando uno hace conciencia de que a la hora de que tú hablas estás creando Y les voy a decir desde el punto de vista un poco más científico cómo a mí me impactó mucho conocer esta información Nosotros actuamos dirigidos en un 95% por nuestro inconsciente El inconsciente es el encargado también de estar generando por ejemplo que lata el corazón que la sangre circule que todo esté en orden dando todas esas instrucciones a nuestro cerebro y es de una manera que bueno nos estemos dando cuenta o no nos estemos dando cuenta esto sucede En nuestro subconsciente también quedan programados palabras situaciones decretos que nos dicen desde que somos chiquitos o que nos están impactando todos los días Entonces, por ejemplo no sé si les ha pasado que igual y cuando tenían igual ¿Qué les digo? Nueve años Estaban haciendo la tarea y no les salió un quebrado y ¡Ay! Es que cómo eres tonto o tonta es que de verdad no pones atención nunca vas a hacer nada en la vida y tal, ¿no? Por una situación pues que igual y sus papás o las personas que estaban con ustedes no se daban cuenta del poder que tiene la palabra y ustedes en ese momento lo recibieron esa información no les ha de haber gustado pero bueno la dejaron pasar y siguieron haciendo sus cosas Ese tipo de información que son palabras muy poderosas tanto las positivas como las negativas van a tu subconsciente y después de alguna manera en tu vida adulta en tu vida adolescente te vas dando cuenta de que hay cosas que no se te están materializando y no sabes por qué Bueno pues parte una parte importante puede ser eso que tú traes ciertos bloqueos emocionales y te pusieron ahora sí que en tu cerebro computador en tu disco duro te dijeron algo que tu subconsciente que no tiene sentido del humor lo toma como literal y entonces traes esa programación que le podemos llamar cotidianamente ese virus como los virus que se ponen en la computadora que impiden que tú estés materializando bien las cosas y no sabes que puede ser eso no puede ser por eso o las cosas que también nos decimos a nosotros mismos no puedo es que yo nunca voy a lograr esto es que es muy difícil y Gerardo especialista en bioenergía les puede decir les puede demostrar y yo se los puedo demostrar a través de ejercicios también bien sencillos que eso energéticamente nos debilita y nos empezamos a sentir con la pila baja con la energía drenada y entonces tenemos muchas dudas de decir bueno si yo conscientemente quiero que las cosas sucedan ¿por qué no sucedan? y no nos estamos dando cuenta del poder de las palabras ¿cierto Ger? cierto lo que acabo de mencionar María es lo siguiente el tomar conciencia de que nuestro pensamiento es un detonador de substancias químicas en nuestro cuerpo nos va a hacer que ya pensemos más decir cosas o hablarlas ejemplo si yo estoy triste preocupado enojado angustiado automáticamente es ajeno a mi control mi cuerpo segrega substancias químicas que son tóxicas para mi cuerpo la más común es el cortisol y el cortisol hace que yo me sienta cansado que no tenga ganas de hacer las cosas me empiece a deprimir que esté yo muy irritable y susceptible a cambios emocionales fíjense como nada más aquello piense ay nadie me quiere estoy enfermo Dios no me quiere estoy sufriendo mucho soy feo soy gordito etcétera esos pensamientos hacen que mi cuerpo en forma automática segregue substancias nocivas a mi ¿y por qué? porque mi cuerpo me escucha pensamos que nuestro cuerpo es ajeno a nosotros sino es parte de mí y está escuchando todo lo que yo digo lo que yo pienso y eres muy susceptible y reacciona automáticamente pero si yo empiezo a modificar mi estructura mental de ver la vida y de vivirla yo ya no veo dificultades no veo problemas no veo enfermedad sino aprendizaje y si lo veo como tal empiezo a cambiar el paradigma de estar atrapado en el dolor y el sufrimiento y entonces empiezo yo a agregar en mi cuerpo substancias como serotonina endorfinas dopamina que van a sentir bien con energía con vitalidad y eso va a ser un motor para que mi vida sea diferente ¿qué opinas? y sabes que si porque todo esto que tú dices hace que tu energía suba a una vibración más alta todos los sentimientos de alegría de bienestar de entusiasmo de certeza de confianza están cuando nosotros tenemos una alta vibración cuando tenemos una vibración muy baja que es cuando nos sentimos como enojados tristes deprimidos sin ganas de hacer nada toda esa vibración hace que nosotros no solamente nos podamos enfermar porque estamos generando en nuestro cuerpo acidez y eso hace que las células no tengan el oxígeno suficiente y que se enfermen sino que también hablando desde el punto de vista de la metafísica empezamos a sintonizar con las situaciones que ocurren en esos campos de baja vibración entonces no sé si les ha pasado el día que todo le salió mal bueno el remate de la noche que si todo podía salir mal ese día hasta su perro les mordió ¿estás de acuerdo? y otras veces que dices no bueno es que todo fluye todo va genial y me siento súper contenta y las cosas que eran problemas de repente se transforman y fluyen mucho mejor ¿por qué? pues porque estamos elevando nuestra vibración entonces si hacemos conciencia de eso que nuestra mente nos sirva a nosotros para elevar nuestra frecuencia a través de generar los pensamientos que nosotros queremos para que esos pensamientos generen emociones positivas y tengamos una alta vibración es correcto y pero va a tal de lo que está comentando María es lo siguiente tengo el gusto de participar con ella en proyectos que traemos una vez queremos que las personas tengan un estímulo energético para dar el cambio ¿qué significa esto? que muchas veces yo me siento cansado deprimido de malas enfermo y la verdad no tengo ganas de hacer nada y aunque me digan échale ganas haz esto si no tengo la energía para hacerlo no me muevo estoy estático estoy anclado pero ¿qué sucede si yo utilizo algún objeto que detone la adrenalina en mi cuerpo y me haga sentir mejor? cuando yo me siento bien ya estoy listo para dar el cambio mientras no lo voy a hacer porque estoy anclado por más que me digan muchas cosas estaría yo estático ¿cierto o no? si Geri aparte bueno ahorita que les vamos a explicar esto que fue parte de un proyecto que hicimos en conjunto porque decíamos bueno a ver yo quiero sentirme bien lo voy a experimentar yo y luego lo quiero compartir con los demás y ahí es en donde yo le dije Gerardo a ver ¿hay alguna manera en donde nosotros le podamos dar como esa ayudadita ese poncha a la gente para elevar su frecuencia vibratoria para amplificar su energía para que se sientan con mucha más fuerza y puedan generar los cambios y entonces Gerardo me dijo sí los vamos a dejar en aspas yo creo claro que sí pero nada más les quiero contar que en principio pues yo fui el conejillo de indias ¿verdad? porque pues antes de una compartir las cosas primero las tiene que experimentar entonces este pues Gerardo me hizo favor de enseñarme de qué manera podemos nosotros a través de un estímulo externo y aparte de una manera muy bonita poder elevar nuestra energía que no quiere decir que es la solución a todos los problemas lo que quiere decir es que te da ese impulso esa fuerza para poder pensar con más claridad y ahora sí que válgame la redundancia te da más energía para lograr los cambios es correcto y después del corte que les aproxima haremos una demostración de qué es esto que estamos hablando como una persona que tiene causa energético o se siente mal al recibir un estímulo de un objeto programado con bioenergía se da un cambio en su energía y también en su estado anímico entonces esténse pendientes porque es una serie de objetos que nos van a permitir levantar nuestra frecuencia vibratoria y esto muchas veces me dicen ay Mari pero es que esto suena como a magia es simplemente una ley física así es ley de atracción es la ley de atracción y una ley física habla de que todos somos energía entonces estímulos de energía de alta vibración impactan nuestro campo vibratorio y nos ayudan a sentirnos mejor así es recordar que es muy importante que lo que yo pienso lo que yo digo es lo que yo atraigo si hablo negativamente y pienso negativamente es lo que va a jalar la energía hacia mí y nos damos cuenta después de que todo me sale mal porque yo estoy pensando mal y hablando mal es importante cambiar ese paradigma de que estarnos quejando siempre de que hay problemas que sufro mucho que tengo dificultades que alguien me quiere en nosotros está el poder del cambio y hay que empezar por la actitud mental y por lo que decimos nosotros día con día cambiar eso que todo sea positivo y proactivo y que estamos en el cambio en el proceso erradicar ya la palabra problemas broncas y enfermedad todo ese aprendizaje si lo vemos así estaremos listos para dar el brinco de lo contrario nos quedamos atrapados en el dolor y en el sufrimiento todo depende de nosotros y tenemos que responder para ser felices si queremos serlo nosotros entonces regresando del corte les tendremos el poder de las palabras mágicas y algo más chau y Gracias por ver el video.